Aparentemente habrían informes cuestionados financieros de esta empresa, de los bolivianos y bolivianas. Queremos decir al gobierno transitorio, que los movimientos sociales, esta bancada del MAS, que es de los movimientos sociales, no vamos a permitir que en una empresa estratégica, de los bolivianos y bolivianas, que a título de mal manejo, o de mal, de estados financieros cuestionados, o definitivamente que estén en situación de inviabilidad, sean argumentos para capitalizar o posteriormente privatizar estas empresas. No vamos a permitir bajo ninguna situación, porque en 13 años lo que se ha demostrado, que sí es posible administrar de la mejor manera la cosa pública y en beneficio de los bolivianos y bolivianas en el país. Y cada vez estos temas se van acentuando. Y recomendamos al gobierno transitorio a qué, si evidentemente hay errores de administración o hay indicios de algún mal manejo, denuncian formalmente, pero tomen acciones para poder fortalecer todas las empresas de los bolivianos y bolivianas. Esperemos que no sea un discurso que hemos conocido, demostrar al país de que el Estado no sabe administrar la cosa pública.